A través de la Subsecretaría del Transporte, el Gobierno del Estado autorizó la reapertura y puesta en marcha de la Ruta Número 10 con vagonetas, luego de que durante algún tiempo, casi un año, esta ruta dejó de prestar servicio a personas que viven en el noroeste de la ciudad de Fresnillo. Pues el día de hoy, no sé si reactivan o ponen en marcha, porque finalmente yo te sigo insistiendo que la Ruta 10 legalmente no existe. Pero bueno, es un proyecto para salvar un servicio, eso sí me queda claro. ¿En qué consiste? Es sustituir unidades obsoletas o unidades ya prácticamente chatarra por unidades en mejor condición. Si tú ves, no son unidades nuevas tampoco, pero son unidades de transporte que lo que estamos buscando es que ofrezcan el servicio nuevamente y que esta extensión de servicio que estamos hoy tratando de hacer a colonias que no lo tienen, pues sean una realidad. Hoy son tres, seguramente la semana que entras serán otras tres, hasta completar 10 unidades que van a andar prestando el servicio. La idea es acortar los tiempos del recorrido, que antes era de media hora y que hoy pensamos que pueda ser de 15 minutos con estas nuevas unidades. Con esa periodicidad, es decir, 10 unidades cada 15 minutos. Así es, así es. Con esto, independientemente si hay o no pasaje, pues se justifica, ¿no? Por lo que el cupo que tiene. Hay una disminución en los costos de parte del empresario, de parte del concesionario. Obviamente la gasolina o el diésel que utilizan, pues disminuye la cantidad, sobre todo porque estas unidades antiguas o viejas ya gastan muchísimo a gasolina. Entonces, hoy con esto eficientizamos también o economizamos un poco para el concesionario, pero también el modelo de microbús o de transporte es un poco diferente, pues no es el habitual que conoce la ciudadanía. Y esperemos que haya respuesta de parte de los ciudadanos. ¿De qué horario van a operar? Porque eso también es fundamental. Hoy en día el transporte todo en Fresnillo, que me parece que es otra de las asignaturas que te siguen por trabajar, es que las rutas, pues por lo menos ofrezcan el servicio hasta, por lo menos a las 8 de la noche. Las rutas tienen que empezar a las 6, 15 de la mañana, que es su horario establecido para que empiecen a trabajar, y la última corrida tiene que ser a las 8, 8 y media de la noche, efectivamente. Claro. En el resto de las rutas, vamos, están acabando, ya te había dicho, ruta 3, 4 y algunas otras más, las 2, están acabando 6, 7 de la tarde y mucha gente que trabaja se queda sin el servicio. No, estamos buscando con ellos mismos, así como lo estamos haciendo con ellos, con los otros concesionarios también, motivar e incentivar para que sigan prestando el servicio después de las 4, 5 de la tarde, y hacer un acuerdo, un convenio para que no cese. Pero también estamos buscando que se motiven en torno a la búsqueda de otro tipo de unidades que les favorezcan, o les ayuden también, o sea, no va a ser la única ruta que van a hacer esto, seguramente va a haber otras rutas que van a implementar este cambio o modelo también de unidades. Hoy en día, Ferdinillo merece unidades compactas, donde no generen un congestionamiento, de por sí ya congestionar la zona centro de la ciudad. Sí, esa es la idea, la intención, o sea, el tipo de vehículo, que sea un vehículo o una unidad, acorde a las condiciones de la ciudadanía. Sabemos que las calles son estrechas, las avenidas tampoco no son tan grandes, y que esto genere mayor movilidad y más fácil el tránsito también de las mismas unidades. Javier Reyes Romo, hoy, bueno, literalmente está vigente el curso para choferes. Sí, el día de mañana, a partir de las 2 de la tarde, estaremos empezando y hasta las 10 de la noche sería mañana la capacitación. Nos va a acompañar el señor gobernador en un evento inaugural a partir de las 5, aunque nosotros empezamos la capacitación a las 2. Llegamos a la segunda mitad de este 2023, y en el sistema Carrillo se colocó un sistema de medición a distancia que ayudaría a solucionar los problemas de agua potable o las fallas que se registrarán, pero desde aquí, desde la ciudad. El sistema del agua potable en el municipio de Fesnillo trabaja en la colocación de un sistema de medición a distancia y con ello poder mejorar el control directamente desde la ciudad en caso de alguna incidencia en los pozos, principalmente en el sistema de Carrillo. Se está trabajando desde el mes de enero, se empezó con un sistema que se llama de telemetría, que es un sistema de medición a distancia, es decir, si llega a haber un atagón, desde un puesto de control se puede restablecer o reiniciar la operación de los pozos. Eso es en lo que se están trabajando y en días próximos días se estará poniendo a trabajar ese sistema de monitoreo y de operación de los pozos. ¿Qué permite que el tiempo de respuesta sea más rápido ante una falla? Ahorita lo que sucede es que se presentó una falla de falta de suministro de energía eléctrica y los compañeros que están ahí en la operación de los rebombeos tienen que salir pozo por pozo, se trasladan en una moto y prender los equipos y luego los rebombeos. En ese proceso se lleva alrededor de dos horas. Con este sistema se harían, bueno, cuidando nada más los tiempos para las protecciones hidráulicas, en una media hora ya se restablecería todo el sistema en caso de presentarse alguna falla como la que estamos teniendo en estos últimos días. Son imágenes de Marlene Hernández, informada para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. Tres medallas de oro trajo el chino desde Colombia. Se trata del deportista José Luis Bravo López. Varias formas medias fuertes. Cuando empezamos a salir pues íbamos todos juntos. Pero dije, no, tengo para darle más y fue lo que más me motivó. ¿Qué te motiva el chino? Pues lo que me motiva es cuando voy escuchando los chiflidos de mis profes o de mi papá. O sea, siento que yo tengo que avanzar más y sí, así fue. Correcto. ¿Por qué este deporte? Pues mira, el deporte es la natación. Mi deporte es natación. ¿Por qué? Porque, primero, cuando voy a entrenar, siempre digo, me tengo que enfocar en natación, o sea, si me tiene que corregir el profe, pues sí, me tiene que corregir y lo tengo que hacer. Correcto. Pero, ¿por qué no otro deporte? El del atletismo, béisbol, fútbol, este, ¿y por qué la natación? ¿Por qué te dedicaste más a la natación? Mira, pues a mí como me dicen, si a mí también me gusta mucho el fútbol, pero una vez me dijo mi papá, tú no eres futbolista, tú eres mejor más nadador. Y me enfoqué más en natación que... Te perfeccionaste, vamos. Perfecto. Sí. Porque en fútbol, pues, juegas en un equipo y algunas veces dicen que lo más eres tú o te echó una pulpa, y en natación no. Tú eres el mismo responsable de estos actos, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. ¿Qué sigue para ti luego de ganar estas medallas? Pues mira, el siguiente paso es irme a Puerto Vallarta, es un pase para el mundial que es en Turquía. Y ahí es donde nos vamos a preparar más. ¿Para cuánto sería esto, más o menos? Pues ya dentro de 15 días. Vámonos. Sí, ya dentro de 15 días. Muy bien. ¿Algo que le quieras decir a la gente de Fresnillo? Pues miren, la gente de Fresnillo, si se quieren poner una meta, pues la tienen que cumplir. Y si se caen muchas veces, pues a levantarse más de las que se han caído. Correcto. Muchas gracias, felicidades. Ay, qué gracias. Con edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.